La salida número 5, Aquino Juan. Y el segundo, el pájaro de salida número 15, Gran Bati Héctor. Y primero, el pájaro de salida número 14, Palermo. Blanco sin cierre. Quinto, el pájaro de salida número 5, Fernández Pinto. Cuarto, el pájaro de salida número 36, Urquiza Daniel. Tercero, el pájaro de salida número 34, Junta Daniel. Segundo, el pájaro de salida número 8, Oscar Vibona. Primero, el pájaro de salida número 2, Marcelo Tito. Amarillo con cierre. Quinto, el pájaro de salida número 1, Similio Gabriel. Pará, 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 pará. Para que entregamos más el blanco repite. Vení, vení, vení. ¿Qué dice? Amarillo, ¿no? Amarillo completo. El karma de Big Van es ese, Marce. Es el karma de Big Van. Se empezaba de nuevo. Se empezaba de nuevo, muchachos. En realidad es el que te metían. Ese es el que te metían. Ajajaja. Vamos, 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 muchachos, que equivocamos. Vamos, 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 vamos. ¿El blanco? No aguanta, que sí. ¿El blanco de reflejo? Ya, cero. Segundo, blanco de reflejo. Falta. Falta el tercero de blanco de reflejo. Falta el tercero de blanco de reflejo. Amarillo completo. Amarillo completo. Falta el tercero de blanco de reflejo. ¿Listo? Dale. Amarillo completo. Quinto, el pájaro de salida número uno, Similio Gabriel. Cuarto, el pájaro de salida número 10, Alzamora Ricardo. ¡Bien! 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 Sueltenme acá, que dice. Tercero. Tercero, el pájaro de salida número 5, de Albaso. De abajo. De abajo. De abajo. De abajo. De abajo. De abajo. Segundo, el pájaro de salida número 25, Villar, Daniel. ¡Vamos, Villar! Y primero, el pájaro de salida número 27. No se lo doy a este porque tiene que adelgazar. No se quiere, no se quiere. ¡Bien, Churi! ¡Bien, Churi! ¡Bien, Churi! ¡Bien! Ganemos, Bernardo, ¿no? Amarillo de repique o sin cierre. Quinto, el pájaro de salida número 35, Marras. Vito. Cuarto, el pájaro de salida número 13, Pacheco, Sergio. Tercero, el pájaro de salida número 2, Cañoli, Claudio. Segundo, el pájaro de salida número 28, Bastián, Luis. ¡Bien, Churi! Primero, el pájaro de salida número 4, Pertuzzi Alberto.